¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con el tema de casi María José Suárez. Por cierto, dijeron antes de ni que fuéramos que María José Suárez ya no solo ha firmado un contrato con De Viernes, sino también que Mediaset ha ayudado para pagar como 100.000 euros, creo que dijo Kigo Matamoros, por la entrevista. Y no solo por eso, sino que después de eso llega una especie de contrato de larga duración para presentar algunos programas dentro de la cadena, para seguir un poco blanqueando a Telecinco. De hecho, eso se pensaba hacer en su momento, ya lo explico Kigo Matamoros, esto ya lo hablamos nosotros hace varios meses, eso ya se pensó con Arancha del Sol, pero, porque tiene un perfil muy parecido, pero realmente se quedó en la atacada por lo que sucedió con Ángel Equidisto, de haberle pegado, no sé qué, no sé cuánto, tres collejas y tal. Con lo cual, pues bueno, se jodió ese contrato y ahora María José Suárez tiene esa oportunidad. No sé si esto será así, les deseamos lo mejor, evidentemente, porque creo que profesionalmente es una gran presentadora. Y vamos ahora a ver qué es lo que dijo en el programa de De Viernes. Ha hablado un poquito de todo, vamos a ver qué dice sobre esa confesión más dura de María José Suárez. Valerí me dijo que Álvaro le había enseñado vídeos íntimos conmigo, o sea, esto me parece totalmente lamentable. Y otra cosa que yo siempre me pregunto cada vez que hago este tipo de vídeos, yo siempre me pregunto lo mismo, digo, bueno, y yo entiendo que tienes mucha confianza con tu pareja actual, pero, ¿y si mañana no es tu pareja? ¿Tú sabes lo que vas a hacer con esos vídeos? Me pregunto, ¿eh? No sé, una pregunta que he hecho al voleo, no sé, de verdad, hay gente que no aprende, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice y, por supuesto, el tema de que, estaba clarísimo, ¿no? Que casi estaba justificando que eran una pareja abierta cuando realmente lo que era una infidelidad como una casa, ¿no? Y diferentes trans... No tengo ningún miedo porque yo... Tú no tienes miedo porque sabes que el vídeo no va a salir, pero eso no quiere decir que tú no sepas que ese vídeo puede existir. Yo no soy conocedora, yo no tengo idea de que puede existir en ningún vídeo porque yo no he estado con Álvaro Muñoz y Casi con otra persona, ni sea hombre, sea mujer o sea cabra. Entonces, como estoy tan tranquila, pues que salga. Es que no he estado. Vamos a ver. Ángela, es que no sé cómo... Pero vamos a ver, es que de todas maneras, da igual que en el vídeo salgan tres personas o que salga ella sola con Álvaro Muñoz Casi, aquí lo importante es la privacidad, ¿no? ¿Qué más da que haya una tercera persona o no? Entonces, la cuestión es, ¿hay vídeo? El problema es si hay vídeo y estás intranquila de que eso salga a la luz, evidentemente si sale el culpable solo es uno. No puede ser otro, solo es uno. Que es el que te lo hizo y el que independientemente de qué red social se suba, con qué perfil, evidentemente solamente se puede acusar a uno. ¿Cómo es posible que Valerín haya podido ver lo que tú has contado que ha visto tuyo? Mío, sí. ¿Vale? Tuyo. Con Álvaro. Con detalle. Mío, con Álvaro, solos. Solos. Vale, con detalle, con detalle, con tanto detalle que yo me pregunto cómo se puede grabar un acto sexual con tanto detalle si tú no eres consciente. Pues, no. Ojo, 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 yo no estoy diciendo que yo no sea consciente. Eso te lo está inventando. Yo no estoy diciendo que yo no sea consciente que tenga vídeo íntimo con Álvaro. Ah. Es que está, yo no sé si es que o está jugando un poco al perro y al gato, la periodista, pero ella no ha dicho que no tenga vídeos con él. Ha dicho que no tiene vídeos con terceras personas con él. Ni con un hombre, ni con una mujer, ni con un trans, ni con una cabra, ha dicho. Un Álvaro, que es el que ha visto Valerín, que es el que ha visto Valerín. Yo te estoy diciendo que no hay vídeos míos con terceras personas, que eso es imposible porque no lo he hecho. Entonces, que hay un vídeo que Álvaro, de él y mío, que le enseña a Valerín, pues me duele creérmelo, porque confío en Álvaro. Pero ella dice que lo ha visto. Ah, por cierto, también dijeron Kiko Matamoroni que fuéramos, que evidentemente Álvaro Muñoz es casi en Telecinco, ya no tiene cabida. Que dentro del contrato entra esa cláusula de, ustedes me estáis contratando a mí, ¿para qué no hable él? Con lo cual, yo creo que ya, a no ser que se vaya a Sonsole y quiera abrir el melón por aquella parte... De uno en uno, por favor. De uno en uno. Está Álvaro. Un momento, por acabar con esto, entonces reconoces que sí que os grababais vídeos. No, 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 no. Yo no me grababa vídeos con Álvaro, no, yo no me grababa vídeos con Álvaro, no, yo no me grababa vídeos con Álvaro. Las cosas que yo haga con Álvaro en la intimidad son de Álvaro y mía. Yo no tengo por qué hacerlas públicas aquí, yo vengo a hablar ahora aquí de otra cosa diferente, Ángela. Yo entiendo que tú no quieras hacerlos públicos, lo puedo entender, lo puedo entender. Pero yo no soy tampoco consciente ni conocedora de que Álvaro a mí me hubiese grabado. ¿Entonces? O sea, que los grababas en tu consciencia. ¿Entonces cómo da discredibilidad a Valerí? Hombre, aquí se ha hecho un pequeño lío. Estaba diciendo antes que no me he grabado con terceras personas. Yo no he dicho que no me grabe con él y ahora dice que yo no lo voy a hacer público, pero yo no me he grabado con él. Se ha hecho un pequeño lío ahí. Que puede haber, que puede haber, que puede haber cosas de Álvaro y mía en la intimidad, pero que yo no los he visto, yo no sé qué vídeo. Pero tú eres consciente entonces, vamos, yo estoy en un acto sexual con mi pareja. Es que claro, tú antes de sentarte tienes que pensar, ¿qué me van a preguntar? Me van a preguntar esto, esto y esto. ¿Yo qué quiero contar o cómo lo quiero contar? Porque si no, al final, si dices medias verdades, al final se te pilla. Y si no vas por derecho, se te pilla. Y es verdad que aquí se ha hecho un pequeño lío. Y hay imágenes muy explícitas y muy cercanas, yo me doy cuenta. Sí, exactamente, sí, tú te das cuenta. Porque en alguna ocasión nosotros hemos hecho alguna cosa que ha dicho, voy a grabar esto en la intimidad y tal. Entiendo que queda en la intimidad. Entiendo y espero que queda en la intimidad. Porque aparte sería un delito, por supuesto. Entonces tú, María José, tú niegas categórico. Bueno, ya más o menos está dando a entender que sí. Que tú hayas participado en ningún acto sexual con tu pareja y con la otra tercera persona o cuarta o las que sean. Vamos a ver, pero vamos a ver. Categóricamente no, más que categóricamente. Pero además que este no es el tema que nos ocupa aquí. O sea, que aquí hay una cosa mucho más importante, creo yo, que esto, ¿no? O sea, este no es el tema que nos ocupa. Pero es que a él le salió una valerín, pero es que ahora te están saliendo a ti. Pero es que me da igual que lo demuestren. Todas las que están saliendo. Mi abogado está así. Viéndola. Minutando. Mira, ahora lo van a tener que demostrar. Que diga, que enseña el vestido verde. La otra que diga que es que habíamos estado en no sé dónde. La que va a salir la semana que viene. La que va a salir la semana siguiente. Porque aquí al carro se va a apuntar cualquiera. Ahora mismo. No, no, eso es eso, por supuesto. Al carro se va a apuntar cualquiera. Es muy fácil decir. Madre mía. Y pensad que lo estuvimos ahí. Que no le preguntamos. Hombre, claro, no sabíamos nada, ¿no? Pero cuando fuimos a los Latin Grammy. Estuvimos con Toñi Moreno, Javi Oliveira y yo. No sé si os acordáis. Hablamos con Luis Royán. Con, no sé, con varias personas allí. ¿Quién más? ¿Quién más? La tía Antonio Tejado también. María del Monte. Es decir, fijaros lo que tuvimos allí. Pero claro, no era el momento a lo mejor quizás adecuado. Y vimos a María José Suárez y decimos, bueno, ¿qué le preguntamos a esta pareja? ¿No? Lleva un tiempecito también. ¿Qué le preguntamos? Es que no sabemos qué preguntarle. Lanzar. Sí, pero hay pruebas. Pero claro, María José, tú estás diciendo que te molesta que diga que tienes una relación abierta. Sí. Y sin embargo, que es tu intimidad lo que tú hagas con Álvaro. Y que es una cosa de dos, pero no es de dos. Es de Álvaro tuya y de Valerín. Porque Valerín también lo ha visto. Bueno, pero yo no tengo culpa que se lo hayan dicho. Entonces, claro, ella no tiene la culpa de que lo haya visto una tercera persona. Bueno, no, también tengo culpa yo de eso. ¿Sabe si Valerín lo ha visto y ya o a lo mejor se lo ha enviado? No, 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 Valerín no tiene nada mío. Valerín no tiene nada mío. Valerín me comenta a mí en el mail y creo que os grababais y yo le pongo no. Porque yo no soy consciente en ese momento de que tuviera ningún vídeo Álvaro mío. Digo, a lo mejor, hasta me pongo a pensar. Digo, a lo mejor, aquel día que no sé qué, haciendo la gracia, la tontería, ¿sabes? Pero yo no soy consciente de que Álvaro tenga un vídeo mío. Nunca le... Pero ella te lo describe el vídeo. Ella me describe... Tú reconoces el vídeo. No, ella me dice, sale como de cintura, o sea, de aquí para abajo. Y yo digo, bueno, mira, Valerín, ya está. ¿Y qué es lo que te dice primero? No, 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 tú reconoces tu cuerpo. Perdóname, tú has reconocido tú. En la entrevista previa tú reconoces, ella te da unos detalles. Ella me da unos detalles, claro. Y tú reconoces que es tu cuerpo. Claro, claro, ella me da unos detalles que digo yo, pues sí, puede ser. Pero yo no sabía que Álvaro tenía ese vídeo y mucho menos que se lo enseñara tercero. ¿Y qué voy a hacer con eso? No, evidentemente lo habrá visto más gente, estoy seguro. Y sus amigos te dirán, lamentable, lamentable. ¿Sabes qué? Prefiero pasar un tupido velo porque ese no es el tema que nos ocupa aquí hoy. O sea, ese no es el tema y no vamos a hacer leña del árbol caído. ¿Qué es un delito? Que Álvaro enseñe un vídeo de los dos a terceros. Dice que en su conciencia que no va a tomar medidas legales. Bueno, el tema de la infidelidad, ¿vale? Él sostenía que eran una pareja abierta, claro, la típica excusa. Pero claro, eso le sirve a Álvaro Muñoz casi si ella no fuera a hablar. Si ella va a hablar, evidentemente se te cae el chiringuito. Vamos a ver qué dice María José Suárez. Surrealista. Es que es cómico, de verdad, llega al punto de cómico. Pero María José, yo creo que, a ver, yo sí que... O sea, usted de imaginarse, ¿no? Ponerse en el caso de que tenéis una pareja formal y os pasa esto, ¿no? Y luego sale en televisión y dice, no, éramos una pareja abierta. Dice, perdona, yo no he sido una pareja abierta en mi vida con nadie. Pero realmente que durante los años que ha estado contigo ha estado enamorado de ti. Él mantiene que ha sido fiel hasta que empieza ese momento en el que él ya no sabe si está contigo o no. ¿Pero qué momento es ese, Ángela? Pues él lo sitúa... Los tres días antes de quedar con Valerín, que estábamos en Mallorca. Bueno, él de hecho se va a vivir a Madrid. A partir de ahí empiezan ciertos problemas. No, 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 no. Eso no es así, eso no es así. Él, Álvaro, vive conmigo en Sevilla. Le sale el programa del baile. Eso es en marzo, más o menos. Claro, y tiene que estar siete semanas porque graban de lunes a domingo. Un programa que graban de lunes a domingo. O sea, tienen un día el sábado para descansar solamente. Entonces, dice, me voy a coger un piso. Y digo, hombre, obviamente tienes que coger tu piso en Madrid. Entonces yo vengo aquí, esto, él viene también cuando el día que tiene libre va, venimos. Son siete semanas en las que está trabajando. Pero empiezan los problemas ahí cuando él está en Madrid, cuando no está contigo todos los días. No, cuando no está en Madrid, o sea, cuando él está en Madrid lo que está es muy pesado y me llama cada cinco minutos para saber qué hago y dónde estoy. Eso es lo que, esa es lo que... Sí, pero esto es lo que estábamos hablando antes, que encima para colmo es muy celoso, pero él puede hacer lo que le dé la gana. O sea, es increíble. He vivido con Álvaro Muñoz casi y todo mi entorno. ¿Y tú no? O sea, yo no soy nada celosa. Yo le doy a hacer, no le miro el teléfono. A lo mejor si se lo hubiera mirado me hubiera encontrado antes según qué situaciones estoy viviendo ahora. Madre mía, ¿sabes lo que tiene que ser de estar tres años? Bueno, hay gente que se lleva toda la vida así, ¿no? Pero tres años sin... Hombre, no sé. Es lo que le decían en Ni que fuéramos, ¿no? De verdad que todos los periodistas saben cómo es Álvaro Muñoz casi y su chica que lleva tres años con ella no lo conoce. De verdad que no le ha llegado cantos de sirena de que no es un tipo de fiar. La verdad que yo estas cosas tampoco me las suelo creer. O es la típica, no, estoy enamorada y venga, pa'lante. No, él me trata bien, él me... En fin, lamentable, ¿no? Yo creo que la imagen de Álvaro Muñoz casi no puede estar más por los suelos. Ahora, más todavía, más si cabe, si María José Suárez ha firmado, como dice Kiko Matamoro, un contrato en el cual él no puede hablar en Telecinco. Que es una de las plataformas donde, bueno, hay más programas que van a hablar de él y tal. Se le podía dar cabida y se ha firmado una especie de contrato ya no solo por de viernes, sino con la cadena Mediaset para presentar algún programa. Con lo cual entendemos que lo tienen bien atado para que Álvaro Muñoz casi se quede sin voz. Que pueda hablar de una exclusión, una revista o en Antena 3, en Sonsoles o en Espejo Público. Pues seguramente un mañanero, ¿vale? Pero bueno, ya sería también abrir un poco el melón de algo que se está hablando en una cadena en concreto como es Telecinco. Por eso en otras cadenas no suelen hablar de temas que solamente tienen un poco la exclusividad en Telecinco. Entonces va a ser un poco un tema complicado para tratarlo en otras cadenas, ¿no? Pero bueno, si contactan a Álvaro Muñoz casi, pues sí, pueden tener ahí varias réplicas, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.